Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Era la presidencia de José Luis Tamayo, quien con el apoyo del Congreso de la época, decretaron la formación de dos escuelas de aviación, una en Quito y la otra en Guayaquil. Pero sin duda, la página más gloriosa de esta noble institución ecuatoriana fue la escrita en el Alto Cenepa el 10 de febrero de 1995. Por primera vez, se derribaron tres aviones enemigos, neutralizando al agresor. Ahora, les mostramos su historia desde 1920. El primer avión de defensa ecuatoriano fue el Patria 1, un monoplano de 50 caballos de fuerza que alzó vuelo por primera vez en territorio ecuatoriano sobre el río Guayas un 8 de octubre de 1913. Se elevó unos 120 metros. En algo convertido en un pájaro, una ala, una nave que podía volar, para iniciar lo que ahora increíblemente es el arma más fantástica y tecnológicamente desarrollada. Era parte de esa necesidad mundial de volar, de construir algo que venza la tentación irresistible de suspenderse en el espacio. Pero no hubo la comprensión y no hubo la decisión de considerar esta importancia vital para la existencia misma de un país. El primer piloto ecuatoriano fue Cosme Renela, un guayaquileño quien años antes había recibido un intenso aprendizaje en Francia e Italia sobre pilotaje de aviones. De hecho, fue combatiente en la Primera Guerra Mundial, defendiendo los intereses de Italia. Se había convertido en un héroe luego de derribar cendos aviones enemigos. Cosme Renela tuvo cinco o seis derribos militares, en la que le dio la categoría de ser uno de los pilotos más famosos de entonces en la Guerra Primera. Y está en un monumento, consta en un monumento en Italia. Luego de la guerra en 1918, Renela y el piloto de origen italiano Pedro Travesari crearon la Escuela Militar de Aeronáutica, precisamente piloteando el Patria Número Uno. Los dos apoyaron todo su conocimiento, todo su corazón inclusive, para la formación de nuestros, o para la creación de nuestros primeros pasos y dieron el inicio a nuestra fuerza ecuatoriana. Travesari fue uno de los primeros auténticos autóctomos ecuatorianos carchense, que fue piloto militar. Años más tarde, el 8 de agosto de 1920, un avión adquirido por el dueño del diario El Telégrafo, Abel Castillo, llamado Telégrafo Uno, al mando del piloto italiano Elia Liud, realizó un vuelo tan convincente, que inmediatamente el presidente de la República, José Luis Tamayo, creó la aviación militar ecuatoriana. Llamaban la atención, los tocaban como algo que no alcanzaban a comprender. Este es el momento en que Liud aterrizó en el Parque de la Carolina de Quito. Era la primera vez que una máquina de volar se posaba sobre la capital. Desde allí, creo, hubo un desarrollo y un crecimiento nacional. Por eso el telégrafo es un símbolo, el avión del telégrafo es un símbolo en la aviación ecuatoriana. El 22 de julio de 1922, se realizó el primer vuelo que circunvaló la República, era un avión de fabricación americana Ryan B-5, llamado Ecuador Uno. En ese entonces, desde que la aviación comenzó sus primeros vuelos, echó alas, no existían mayores pistas prácticamente, no había. Eran buenos los esfuerzos, pero aún no se podía hablar de una fuerza militar aérea capaz de entrar en combate. Recién el 3 de julio de 1935, se creó la Escuela Militar de Aviación en Guayaquil. Sí, eran pocos los pilotos y pocos los aviones. Se venía la invasión peruana de 1941. Ecuador nunca se imaginó que por aire sería el golpe peruano que nos obligó a firmar años después el protocolo de Río de Janeiro. En el 41 no tenía aviación el Ecuador. Y fuimos bombardeados y atropellados, y perdimos más de la mitad del territorio nacional. En el 41, desgraciadamente, nuestra Fuerza Aérea no contaba con una fuerza capaz de sustentar los ataques de la Fuerza Aérea, pero era mejor preparada, mejor equipada. El 31 de diciembre de 1943, nació oficialmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana con su tradicional nombre. El mayor Bayardo Tobar fue el primer comandante, pero ya no había nada que hacer. Perú se había adelantado en lo referente a la aviación. Toma en sus manos la aviación civil, y por primera vez se crea una doctrina aeronáutica propia. Con el dolor en el alma de haber perdido territorio en los 40, el doctor José María Velasco Ibarra impulsó la era YED en el país, adquiriendo primero aviones Gloster Meteor en 1945, y posteriormente en 1955, aviones Canberra F-80 y AT-33. El gobierno de ese entonces, de Velasco Ibarra, del doctor Velasco Ibarra, nos facilitó a la provisión de equipos nuevos, como los Meteoros MK-9 y los Canberra MK-6. Se podría decir que la Fuerza Aérea Ecuatoriana ya era de respetarse, Sin embargo, recién el 14 de enero de 1977, se incorporó el primer escuadrón de combate, denominado Supersónico Jaguar. Remontémonos a los años 70, a la década del 70, cuando el petróleo facilitó la solución de problemas sujetos a financiamiento que el Ecuador vivía. El 26 de junio de 1979, Ecuador adquirió aviones Mirage F-1 y años después, los Cafir de fabricación israelí. Con esta fuerza, nos enfrentamos en Cenepa a una nueva incursión peruana. Esta vez, nuestros motores zumbaron más duro y evitaron una nueva agresión. Estuvimos listos para enfrentar con altura, con honor, con caballerosidad y heroísmo, a una fuerza tradicionalmente superior. Donde la Fuerza Aérea Ecuatoriana se llena de gloria y de orgullo nacional, defendiendo la soberanía de nuestro país. Actualmente, nuestra Fuerza Aérea permanece a la vanguardia, no solo en tecnología, sino en pilotos calificados. Incluso la mujer tiene hoy la oportunidad de surcar los cielos para defender el futuro. Yo creo que las damas, las mujeres, el sexo femenino, tienen todo el derecho de integrarse en todas las actividades tradicionalmente correspondientes a los hombres. Yo no quiero la guerra, pero tampoco quisiera que mi país algún día desaparezca. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!